¡El aplauso para los chicos! ¡Qué panzada voy, Marcelo! ¡Oh, mirá esto, mirá! Es una dulzura eso. ¡Hermoso! ¡Qué linda que es! ¡Hermoso! ¿Me das un beso? ¿Cuántos años tenés vos? Dos añitos. ¡Ay, dos añitos! ¿Cómo te llamás vos, mi amor? Me gusta para Francisco. ¿Cómo te llamás, mi amor? Agustina Pobesaciba. ¡Ay, mi amor, Agustina! ¿Sabés que yo tengo un hijo que se llama Francisco? ¿Sí? ¿Ya trajiste? ¿Cómo? Sí, lo trajiste. No, no lo traje, Francisco. ¿Te gustaría que un día te lo traiga? Sí, sí. Es muy linda para Francisco. ¿Tenés novio vos? ¿Y que te gustaría tenerlo a Francisco como novio? Bueno, te lo rebotó, Marcelo. Te lo rebotó y las chicas son así. Se va a tener que acostumbrar, Francisco, a que se va a jugar varias veces y las chicas no. A vos como suegro no te quieren. Me parece que el problema soy yo, ¿eh? ¿Te portás bien vos? ¿Qué te gusta comer a vos? Fiello. ¡Oh, fiello! ¿Y qué otra cosa te gusta comer? Carne. ¿Y dulces? ¿Qué cosa te gusta? ¿De qué dulces te gustan? A ver. De manteca. Manteca le gusta. Ay, la manteca es re rica. ¿Qué pasa? ¿Qué, estás celoso? ¿Quién se está celoso? Ah, Arturo. ¿Estás celoso, Arturo, que me hace mimos? No, celoso, Arturo. Ah, pensé que estaba celoso. Ah, el oso, Arturo. Claro, no celoso. No escucho nada. ¿Arturo, qué estás, celoso? ¿Eh? Ah. ¿Qué le decís a la tía cuando se cambia y se baña? ¿Qué le decís a la tía? Ah, yes, I... Ah, sorry. Ha, ha!